En el limbo estabas tú Se te escapó el autobús Y piensas saber llegar a tiempo a ver Lo siento mucho, niña, pero llegaste tarde Me he cansado, baby, baby, soy de esperar Baby, 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 llegaste tarde Oh sí, baby, 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 llegaste tarde Pon en hora tu reloj porque, baby, 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 llegaste tarde Te ofrezco una oportunidad de que vuelvas otro día Si tardas en llegar, todo se acabará Lo siento mucho, niña, pero llegaste tarde Me he cansado, baby, baby, soy de esperar Baby, 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 llegaste tarde Oh sí, baby, baby, llegaste tarde Oh sí, baby, baby, llegaste tarde Baby, 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 llegaste tarde Oh sí, baby, 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 llegaste tarde Baby, 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 llegaste tarde Baby, 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 llegaste tarde Baby, 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 llegaste tarde